En esta oportunidad es una línea de crédito, crédito financiero, digo, para los socios. Muy importante que digo que hace mucho tiempo también lo estaban pidiendo, lo estaban solicitando para el apuro diario, vamos a decir así, ¿verdad? Y bueno, y logramos contratarnos con esta gente, estos compañeros de Paisandú que están trabajando allá a través de la gente de Paisandú, del gremio, que se llama de uno, la financiera esa, y bueno, esperemos trabajar bien y darle la oportunidad al socio. Digo, esto es muy importante para nosotros, porque el compañero va a venir, va a hacer un crédito como que trabaja, hace un crédito comercial, que va a comprar un electrodoméstico, lo que sea. Va a venir por la cooperativa, va a hacer la solicitud, y si su capacidad de pago está acorde a lo que está solicitando, no lleva garantía, no lleva sclering, digo, nada de eso. Entonces, y el dinero va a ir directamente a su cuenta en el banco. Quería agradecer, bueno, a Pablo, como presidente de la cooperativa, a toda su comisión, y a toda la cooperativa en sí, por brindarnos esta oportunidad de poder realizar un convenio, que en este caso es un convenio, por ahí no tan usual, pero es entre una empresa privada, en este caso nuestra financiera, y por intermedio de la cooperativa, poder dar un beneficio, una línea de crédito a todos los socios asociados a la cooperativa, o sea, a todos los funcionarios municipales de Tacuarembó. La línea básicamente consiste en una línea de préstamos que puede ir hasta 36 meses, es una línea en pesos, de tasa fija, con un monto amplio de acuerdo al producto que puedan seleccionar, y la idea, lo más importante de este convenio, es que podemos trabajar, gracias a la unión entre estas dos, entre la cooperativa y nuestra financiera, podemos trabajar en una serie de beneficios que son exclusivos o por arriba de lo que es la línea normal que está en el mercado. Básicamente podemos darle beneficios en lo que es la tasa de interés o beneficios económicos, pero fundamentalmente hay una parte que es la parte de clearing, que es una bastante compleja, y gracias a este convenio de cobranza, que la cooperativa va a realizar la cobranza, nosotros podemos evitar lo que es el clearing, y así acceder o llevar a todos los funcionarios, un préstamo para todos los funcionarios. Así que yo creo que esta es una de las condiciones más importantes. Después básicamente nosotros venimos a trabajar mucho en lo que es la zona de Paisandú y Salto, tenemos locales comerciales allí, trabajamos lo que es público en general, pero también tenemos esta línea que hoy por hoy estamos armando y desarrollando acá en Tacuarembó, la tenemos desarrollada en lo que es Salto y Paisandú con diferentes gremios en este caso, como en el caso de Adellón Paisandú, que son todos los empleados municipales de Paisandú, pero también tenemos empresas privadas, como puede ser Paicueros, Comepa, la clínica privada de allá. Así que trabajamos con diferentes, ya sea empresas, gremios o cooperativas, pero podemos trabajar este tipo de convenios con este tipo de beneficios.